Bueno, gobernador, otra obra más para el Estado de Falcón. Esta planta de agua servida. Estamos entregando la norte y la sur para garantizar el efectivo funcionamiento del agua servida de Tucaca. De también hacer todo lo que sea necesario para rehabilitar los pozos que están pendientes y garantizar en las próximas semanas 100% agua potable para Tucaca. General, aquí estamos en el municipio Silva, en Tucaca. Muy importante, ¿verdad? Uno por dinero del buen gobierno. Aparte de esos reportes que hemos recibido en la participación de nuestro gobernador Víctor. Claro, esa es la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, era un clamor que aquí está cumpliéndole el buen gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro con todo su equipo de trabajo. Hoy le podemos decir aquí a Tucaca que está resuelto 100% la situación del agua servida y que estamos trabajando igual para el agua potable en la cual tenemos avances importantes para que nuestro pueblo tenga calidad de vida y una prestación de servicio como lo merecemos y se lo merece nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias, ministro Reverón, ministro Marco Torres, a todo el equipo de trabajo. A nombre de Falcón, con nuestro alcalde y nuestro alcalde popular. Muchas gracias. Gracias.